Buenos días, en esta oportunidad vamos a trabajar, vamos a regresar el tiempo de trabajo. Acá en la parte de la derecha visualizamos minería a cielo abierto o a tajo abierto. Nosotros vemos que está formado por plataformas, puede ser circular, rectangular. Normalmente minería ataca de arriba hacia abajo, generando plataformas y rampas de acceso para poder extraer el mineral. En mi caso voy a realizar un pequeño ejemplo de cómo trabajar con las plataformas de varios niveles. Voy a trabajar que esta altura sea 5 metros. Ahora en distancia también esta proporción todos tengan también 5 metros. 5 metros y todavía se puede colocarse su pendiente, su pendiente puede ser 2%, 5%. Ahora en mi caso voy a colocarle un 3%. 3%. ¿El procedimiento cuál es? Vamos a hacer un trabajo en AutoCAD Civil 3D. Entonces primero voy a crear mi plataforma base. Ya, esto sería mi plataforma base. Ya, mi plataforma base. Ya, mi plataforma base. Listo, mi plataforma base. Después voy a levantarle 5 metros pero con un talud, con un talud, digamos, no sé, que sea 1 a 1. Ya, entonces vamos a trabajar de esa forma. Bueno, también sería interesante explicar, ¿no? Por ejemplo, en minería, ya, tiene su nombre esta parte y también tiene su nombre, ¿no es cierto? Ya, entonces sería hombro, ¿no? Hombro. O en carreteras, no sé, casi tienen el mismo término, hombro, ¿ya? Hombro. Y este sería pie o si no toe, ¿no? Comúnmente conocen como toe, ¿ya? Toda esta parte sería la banqueta. Ya, no sé, banqueta, plataforma, no sé cómo lo pueden llamar ustedes, ¿no? Mi objetivo no es explicar cuál es el talud, todo eso, ¿no? Porque eso se hace diseño de acuerdo a qué tipo de terreno es, ¿no? Si es roca fija, fragmentada, tierra, no sé, ¿no? Lo que yo voy a demostrar es, ¿no es cierto? Cómo podemos crear las plataformas en corte que sean así, ¿no? Esa es mi finalidad de mi trabajo. Entonces, de una vez voy a ir a AutoCAD Civil, ¿ya? En AutoCAD Civil ya varios ejemplos o varios trabajos estoy realizando con este formato de XML, ¿sí? En este caso voy a trabajar con la misma superficie, ¿ya? Con la misma superficie que originalmente es una cuenca, ¿sí? Es una cuenca, ¿ya? Como minería se ataca de arriba hacia abajo y yo voy a trabajar ahora a lo inverso. De abajo hacia arriba, ¿ya? Para lo cual, primero tengo que generar o insertar mi plataforma base, ¿no? Ya, mi plataforma base, ¿ya? Plataforma base, ¿ya? Lo voy a acomodar, ¿ya? Siempre en todos los videos que presento no utilizo ninguna plantilla, ¿no? Todos los formatos son así por defecto lo que trae AutoCAD, ¿ya? Ya sé, ya tengo mi plataforma base. Ahora necesito saber elevaciones, ¿ya? Necesito saber elevaciones. ¿Dónde estoy trabajando? ¿Sí? ¿En qué cota estoy? ¿En qué cota voy a insertar mi plataforma base? Ya, en este caso, tengo, a ver, ¿cuál es la mínima? Es, eh, 96. 96. Como es a 5 metros, al fondo, cada piso, entonces yo voy a trabajar con 43.91. Ya, 43.90, que sea para trabajar más fácil, ¿ya? 43.90, ¿ya? 43.90. Como es la base, ya, propiedades, MO, sería 43.90. Ya está, 43.90, ¿ya? Ahora voy a crear, voy acá a FutureLine y como ya tengo creado, crear a partir de objetos, voy a seleccionar, Enter y voy a poner nombre o que se quede con lo mismo que dice sitio 1, ¿no? También podemos colocar acá algún nombre, ¿ya? Ya, ok, ya está creado ya el FutureLine, ¿ya? Nos podemos dar cuenta que ha cambiado de color o cuando ves, una vez seleccionamos, también se activan otras opciones, ¿no? De modificación, listo. Ya, seguidamente vamos a crear el Grade, ¿ya? El Grade, ¿ya? El Grade, ¿a qué la vamos a llamarle? No sé, plataforma, banqueta, a ver, ya, banquetas, ya, plataformas o varias plataformas, ¿ya? Ya, varias plataformas, ya, plataformas, ya, voy a decir que acá puedo, puedes poner, no sé, cualquier nombre y siempre hay que activar la superficie base que estoy trabajando, pues estoy trabajando con una superficie cuenca, ok. Y eso sería, ya, la creación del Grade. Ahora, voy a ir, ya, a esta parte, ¿no? Esa parte es lo que he creado ahorita yo recibo, este de acá. Este hemos creado. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a insertar esta altura de 5 metros, ¿ya? 5 metros. Ya, entonces, para ello tengo que ir a Grade to Relative Elevation, ¿sí? Y acá tengo que hacer la configuración. ¿Cuánto es? Ah, son 5 metros de altura. Relación, voy a colocar acá, que sea 1, 1, ¿ya? 1, 1, 2.1. Ok, eso sería para relación de Talud. Ahora voy a insertar. Voy a seleccionar mi rectángulo, ¿ya? Hacia afuera. Enter, yes. Entonces, me hace recordar que la configuración ya está con 5 metros, ¿sí? Ya, también 1, 1. Ya, 1, 1. Listo. Ya se debe generar. Ah, ya se ha generado. Ahora vamos a visualizar. Ya se ha generado como tipo posa. ¿Sí? Tipo posa. ¿Sí? Todavía está hueco, ¿no? Y para eso puedo aprovechar y ir a esta parte, a Create Clean Film. Doble clic, ya está ya. Ahora nuevamente puedo modelar. ¿Sí? Y ya está ya con su base. ¿Sí? Ahora me falta, a ver, vamos a nuestra pizarra. ¿Ya? Ya hemos creado, ya, ya he creado la base. Ahora acabo de insertar esto con Talud 1, 1. ¿Sí? 1, 1, ¿ya? 1 vertical, 1 horizontal. Ya, 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 ya le he insertado ya. Ahora, ¿qué me falta? Esta parte. ¿Sí? La plataforma, ¿no? La plataforma, pero con una pendiente de 3%, también es de 5 metros. Para eso voy a utilizar, voy a cambiar acá. Acá tengo cuatro opciones para trabajar. Entonces, Grade to Distancy. Ajá. Y voy a poner acá la configuración. ¿Cuánto es? 5 metros. Y acá voy a cambiar pendiente que sea, ¿cuánto es? A 3%. ¿Ya? Aplicar, OK. Voy a esta opción de Create Grading. Voy a seleccionar el borde. Luego decirle que sí. Enter. Me dice que es 5 metros. Sí, son 5 metros que yo quiero colocar la plataforma. También es 3%. Sí. ¿Ya? Mira, se dan cuenta que ya se ha generado, pero no se genera ni una curva porque es plano, pues, ¿no? Podemos visualizar. Sí, miren. ¿Se dan cuenta? Ya. Ahora, nuevamente voy a cambiar a Grade to Relative Elevation. Y así todo es repetitivo. ¿Ya? Repetitivo. Son 5 metros. Está bien. Relación de Talud 1-1. Y voy a esta misma opción. Ya. Todo vendría a ser repetitivo, ¿no? ¿Ya? Son 5 metros. Ya. 1-1. Ya. Y nuevamente se ha generado otra capa de superficie. No otra capa de superficie, sino que otra, otro nivel de la plataforma. Nuevamente voy a ir a Grade to Distancia. Siempre para asegurarme voy a visualizar los 5 metros y 3 grados de pendiente. Y voy a crear el siguiente grading. ¿Ya? El siguiente grading. Ya. Ahí está. Se ha activado. Ya. Enter. Son 5 metros. Listo. A ver. ¿Puedo insertar uno más? Sí. Uno más puede insertar. A ver. Pero voy visualizando. A ver. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está mis plataformas? A ver. ¿Cómo están las plataformas? Ya. A ver. Vamos a modelar. Ajá. Ahí está. Sí. Sí. Sí está bien. Ya. Sí está bien. A ver. Ponemos una vista isométrica. Ajá. ¿Se dan cuenta? Mira. La plataforma base. Esto tiene talud 1-1. Y la plataforma tiene 3%. 1-1. 3%. A ver. Una más voy a insertar. ¿Qué me falta ahora? Hacia arriba. Hacia arriba. Siempre voy a percatarme que cumpla con el parámetro que estoy trabajando. Y voy a Create Grading. Ya. Enter. 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 Todo es Enter. ¿No? Y automáticamente se inserta. ¿Ya? Creo que puedo generar una más. ¿Sí? Una más. En este caso la vertical. A ver. La vertical con distancia. Ya. Sí está bien. Ya. Sí está bien. Ya. Enter. 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 Ya. Una más. A ver. Me falta ahora la vertical. Ya. La vertical. Voy a esa opción. Enter. Enter. Ya. Listo. A ver. No sé cuántos niveles. Ya creo que es suficiente. Ya creo que es suficiente. A ver. Vamos a. Vamos a visualizar. Ya. Vamos a visualizar. Vamos a visualizar cómo está quedando nuestra plataforma. A ver. Vamos a seleccionar. A ver. Vamos a seleccionar toda la superficie. Toda la superficie. Y vamos a modelar. Y ahí está. A ver. Voy a colocarle acá una vista isométrica. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Todo. Todo el resto tendría que cortar. Tendría que cortar. Y es más. Puedo calcular el volumen. ¿No? Puedo calcular el volumen de. Tanto de corte y de relleno. ¿Ya? Me voy a colocarle también vista isométrica. Ahí está. ¿Sí? Solamente mis banquetas. ¿Ya? Con su respectivo talud. ¿Se dan cuenta? Así es lo que trabaja minería. ¿No? Obviamente pues en minería utilizan digamos otros software. ¿No? Pero nosotros podemos también trabajar con Autocast Civil 3D. Creación de plataformas. No sé. En infinidad de usos podemos dar. ¿Sí? ¿Qué más falta para que sea completo? ¿Qué más falta para que sea completo? Algún corte. Pues ¿no? Algún corte. En este caso voy a aplicar el corte transversal. ¿Ya? Corte transversal. Ah, no. Todavía me falta. Ah, no. Al construir esta plataforma tengo que empalmar con el terreno natural. Entonces para eso cambio. grade tu superficie, create grading, ya, y voy a conectar, que sea 1-1, o 2-1, ya, 1-1-1, el talud de empalme, ya, ahora recién se ha empalmado al terreno natural, mira, al terreno natural, al construir esta plataforma, mira, tendría que rellenar toda esta parte, miren, ahora sí, ahora sí recién estaría completo, porque antes estaba aislado, estaba aislado como estaría trabajando solamente mi plataforma o las banquetes, pero ahora sí está en el terreno, al construir todo eso, miren, imagínense, todo ese terreno faltaría, se ha formado como talud, acá ya tengo plano, y acá también tendría todo ese relleno, ¿sí?, todo ese relleno, ahora sí está conectado, ya, ¿en qué me he quedado?, en el perfil, vamos al perfil, vamos a estirar un poquito más, ya, perfil transversal, pero vamos a hacer el perfil rápido, ya, el perfil rápido, vamos a ver, vamos a hacer el perfil, ya, si está bien los dos, y voy a insertar el perfil, ya, ahí está, ¿no?, ahí están mis plataformas, y mi plataforma está bastante profundo, ¿no?, a la, a donde está ahorita la superficie de cuenca, ya, para que se visualice mejor, ya, en realidad 1-1, ya, voy a bajar la exageración y voy a colocar un, aplicar, aceptar, ok, entonces así sería mi plataforma, ¿no?, aquí está, mis banquetas, ya, aquí está, mira, hombro, pie, base, ya, pie, o toe, hombro, ¿no?, está con talud de 1-1, con un ángulo de 45 grados, sí, ya, ese es el ángulo, ya definen, pues, los de geología, geotecnia, ¿no?, ellos son los que definen eso, ya, a ver, también puedo hacerle un corte longitudinal, ah, un corte longitudinal, miren, yo puedo empezar desde aquí, corte longitudinal, ya, listo, a ver, ¿cómo sería el corte longitudinal? a ver, quit profile, ok, me voy a insertar por este lado, ya, aquí está, aquí están mis banquetas, ¿sí?, ya está, ahí está todo el relleno que tendríamos que hacer, toda esta parte corte y toda esta parte relleno, ¿sí?, relleno, ahí está, ahí está mi plataforma, ¿sí?, a ver, ¿qué más podemos hacer?, ¿qué más podemos hacer?, ah, ya, podemos también calcular volumen, a ver, vamos a ver, vamos a calcular el volumen, es la información en topografía que nos interesa bastante, ¿sí?, quieren saber cuánto el volumen va a ser, ¿no?, el volumen de corte, en este caso, ¿cuánto va a ser el volumen, tanto en corte y relleno, ya, esa es la información principal que nos piden, ¿no?, entonces, coloco acá, me está pidiendo mi superficie base, es plataforma cuenca, ¿y con qué voy a comparar?, ah, con la segunda superficie, que es con las varias plataformas, ok, ¿ya?, rojo es corte, verde es relleno, ¿no?, acá me muestran los colores, y es más, me da área y me da el volumen, ¿no?, el volumen, 72,000 de corte, metros cúbicos, de relleno, 16,735, ¿no?, esa información es lo más importante en topografía para el cálculo de metrados, para empezar a proyectar, no sé qué tipo de proyecto van a realizar, ¿no?, entonces, eso sería, eh, la creación de plata, plataformas en AutoCAD Civil 3D, ¿sí?, en AutoCAD Civil 3D, ¿ya?, en el siguiente video vamos a, a ver, podemos generar también secciones, no sé, ¿no?, hay varias cosas podemos hacer, entonces, eso ha sido la creación de... ...